Tras una serie de rumores, se confirmó que Carlos Aguilera renunció a su militancia priista. El anuncio lo llevó a cabo de manera oficial este lunes 8 de marzo. El exalcalde de Lerdo señaló que abandonó las filas del tricolor porque el partido está secuestrado por algunos cuantos. Porque hoy el partido tiene dueño, hoy el partido está secuestrado por unos poquitos que buscan solamente el beneficio propio. Créanme que estoy contento por esta nueva etapa que empieza en mi vida política. De esta manera, Aguilera Andrade se suma al proyecto del Movimiento Ciudadano y posiblemente se postule para la candidatura por el Distrito 13 o por la Diputación Federal por el 03. Como un ciudadano más duranguense, tiene todo el derecho en sus derechos políticos a tener aspiración. Y en su momento, él y el partido Movimiento Ciudadano, cuando la ley electoral establezca los tiempos, se habrán de tomar decisiones si aspira al 03 federal o si aspira al distrito local 13. Sin embargo, esto se definirá el próximo 29 de marzo, concluyó el dirigente estatal en Durango del Movimiento Naranja. Grisel Danguiano, Más Noticias.